Y amigos, pues seguimos con esta interesantísima serie de videos del Acuario Michin en Puebla. Y miren qué dice aquí, solo personal autorizado, pero como ya saben, vamos a entrar. Vamos a hablarle a la gente ahora sí, de cuestiones técnicas. Este es un Mat 20, es un equipo de filtración para nuestra pecera de Indo-Pacífico. Es donde tenemos peces de colores, fox face, algunos cirujanos, una ballesta payaso, entre otros. Las medusas tienen que tener cierto movimiento. Estos tanques son diseñados específicamente para medusas, para darles un movimiento. Ellas se dejan llevar por las corrientes. ¿Qué tenemos aquí, Jorge? Estos son nuestros tanques de cuarentena. Y aquí, al igual que en Guadalajara, tenemos varios módulos. Este es un modelo, por así decirlo, nuevo. Estas bombas se ven chiquitas, pero son bastante potentes. Porque obviamente, si le das puro alimento grasoso a un animal, pues lo vas a volver obeso. Como yo. ¿Por qué te me quedas lindo? ¿A qué sección vamos ahora, Jorge? Vamos a la otra mitad del alimento vivo, del laboratorio. Esta parte es básicamente donde se crían cucarachas, grillos, sofobas, tenebrios. Nosotros, por lo general, compramos grillos para alimentar a nuestras especies. Pero, pues, ponemos estas, son como cestas para que los grillos pongan huevecillos. ¿Por favor? Porque ya son grillos adultos. Entonces, ponen huevecillos y nosotros los ponemos a incubar. Entonces, aparte de utilizar a los adultos, podemos sacar un porcentaje de los llamados cabeza de alfiler. Que son, bueno, por ahí debe de haber alguno que otro que ya nacieron. Entonces, esos puntitos blancos son huevecillos. Sí, todos los puntitos son huevecillos. De hecho, aquí se alcanza a ver mejor. Entonces, de aquí van a nacer muchísimos, muchísimos grillos. Que la mayoría no llega a su etapa adulta, pero, o sea, así que con que crezcan tantito, nosotros los podemos utilizar de alimento. ¿Y estos los utilizan, qué, para las ranas dardo o para los reptiles pequeños? Sí, principalmente las ranas dardo. Pero lo ideal es crecerlos un poco más y poderlo utilizar para otros anfibios. Que tenemos varios tipos de ranas, de muchos, muchos reptiles en cuarentena. Estos son los cultivos de tenebrios. En este caso, estos no tienen mucho tiempo. Son todavía pequeños. El algodón les sirve para, ahora sí que vivir cuando son pequeños, cuando son larvitas. Y nos ayuda a nosotros poder hidratar sin, ahora sí que sin humedecer las croquetas, que es parte de lo que usamos. ¿Se ponen croqueta para perros? Croqueta y avena, sí. Pero la croqueta tiene que ser con un alto contenido proteico. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros vamos a utilizar estos animales para dar de comer. Nos conviene que tengan mucha proteína para, pues, traspasarla. Que van a ser todos raquíticos o desnutridos. Exacto. Entonces usan Royal Canin. Casi, casi. Saludos a Royal Canin. Casi eso, marcas. Sí, no, este, obviamente no es, no es adecuado utilizar solamente tenebrio para una dieta de un organismo. Eso, mucha gente por la facilidad de tenerlo, pues, dice, ah, sí, con puro tenebrio. No, si utilizan puro tenebrio, van a tener gorditos a sus animales. Pero no significa que estén sanos. No, no es que estén sanos, al contrario, estarían obesos. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa tengo animales. Yo los utilizo, pues, ahora sí que si tengo algún animal que ve muy flaquito o algo, pues, le doy unos cuantos días tenebrio y queda como uno. Y eso podría ser con cualquier animal, ¿no, Jorge? Sí. Todos deben tener una dieta variada. Exacto. Si no les llevas bien la dieta, pues, no van a tener, es como uno, no tiene buena salud si uno está... Pues, reme, yo, puro Kentucky, pura pizza hot. Sí, mira, en este, por ejemplo, estas son cucarachas. Así, así, así. Pero cucarachas, ¿por qué uno oye cucarachas y te imaginas lo primero a la cucaracha de tu cocina? Claro. Que cuando prendes la luz salen corriendo. Pero este es cucaracha, pero ¿qué tipo de cucaracha? Esta es una, esta es la variedad lobster. Esta es muy utilizada en criadores de reptiles, sapos, tarántulas en general. ¿Por qué? Son muy rápidas, se reproducen muy rápido. Entonces, es muy fácil, este, tener un cultivo. Pero, ¿cuáles son las contras? Esta especie en particular, es muy fácil que se escape. Sí, es lo que estoy viendo que con facilidad... Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En los bordes del tanque le ponemos una capa de vaselina. Para que suba la cucaracha y ¡pum! se resbala. Y obviamente siempre van a buscar el calor. Si uno les pone un tubito, literal, van a buscar para meterse ahí. Y todos estos tienen un alto valor proteico. Sí. Sí, no tanto como el grillo. Se considera que el grillo es el mejor alimento para animales insectívoros. Pero no está tan alejado y pues es mucho más sencillo de tener. Aquí tenemos otro tipo de cucaracha. Estas son las famosas cucarachas de Madagascar. Ajá. Que de hecho hacen un pequeño sonido cuando uno las agarra. Es lo que quiero hacer. El siseo. Estas principalmente van a ser para exhibición. Estas sí tardan más tiempo en madurar. Pero su exoesqueleto es muy duro. Por el tamaño que tiene es muy duro. Y hay muchos animales que pues no las pueden digerir bien. Solamente en ciertos casos y a ciertos animales se les pudieran llegar a dar. Las he utilizado para tarántulas. Pero después de que mudan. Cuando mudan pues ya están blanditas del cuerpo. Entonces ahí es. Se las echas. Y no tienen problema. Pero son más llamativas como exhibición. Que ahora sí que funcionales como alimento. ¿Qué estás preparando Luis? Aquí estamos preparando. O más bien la mezcla. Para preparar la mosca. La mosca de la drogopila melalogase. ¿Qué es la que se llama? Mosca. Tenemos dos diferentes. Que es la albina. Y la negrita que es la de alas vestigiales. Este alimento principalmente para las dendrobacter. ¿Te lo recuerdas como una? Una pasta. Una papilla. Nosotros lo que hacemos es tener diferentes ingredientes. Como podemos observar aquí atrás. Ajá. Ahí tenemos la pasta preparada. Y solamente le agregamos lo que es un poco de vinagre y agua. Para que haga la fermentación y cumpla su ciclo de la mosca. Súper sencillo, ¿verdad? Sí. La pasta. Esto. Lo difícil es la mezcla. Ahora sí que atinarle a las cantidades y todo. Digo, aquí ya tenemos mucho tiempo haciendo esto. Porque te puede quedar muy seca. Muy agregada. Puede ser que si viva, que no viva. O que inclusive la misma pasta mate a las moscas. Aquí la receta que tenemos es, dependiendo de la cantidad que usted necesite. Es uno por uno por uno. Una cierta cantidad. No sé. Si tiene un botecito o una taza de harina. Tiene nuestra harina, la misma taza de agua y la misma taza de vinagre. O sea, tres partes por igual. Así es. El secreto es que no quede de tal forma que no la puedan consumir las moscas o que no queden pegadas y se mueran. Si no queden pegadas, exactamente. Ese es, tienes que hacerle llegar al punto exacto, la consistencia exacta. Es como merengue. Y le ponemos una, pedazos de cartón para que sean, este, superficie de contacto y puedan seguir poniendo sus larvas. Y esas moscas igual para las dardos. Principalmente para las dardos. Y ahora sí que las de alas atrofiadas se les consumen una gran cantidad. Entonces se les liberan en su hábitat y pues ahí están cazando las ranitas. E igual tenemos muchas más en la cuarentena. Entonces tenemos muchos otros organismos. Tenemos que producir bastante alimento. ¿Acomo van las ranas, Ardo? Nosotros no. No las damos. Muchas gracias. Con permiso. Sí. Y esta monstruosidad que tenemos enfrente de nosotros. Todo lo que tenemos aquí es el soporte de vida de nuestro tanque principal, el tiburonario. Son todos los equipos, filtros mecánicos, biológicos, un moving bed, las lámparas UV, skimmers y nuestro filtro biológico por escurrimiento. El famoso wet and dry. El wet and dry, exacto. Debajo de donde estamos parados tenemos un sump. Es donde almacenamos. Ahora sí que toda el agua que no se ve, todo lo que alimenta todo el sistema de bombeo, está justo debajo de este tanque. ¿Cuántos litros son más o menos? Ahorita, como tenemos el tanque, son aproximadamente 650 mil litros. Porque el tanque todavía puede albergar más agua. Ok. Sí, nada más que nunca tenemos el SOM completamente lleno. Siempre tenemos que dejar un espacio, ya sea para recibir más agua, para hacer alguna maniobra, o pues simplemente no es bueno tener el SOM siempre a tope. Que si se te llega ir la luz o algo, así como de una pecera de casa que se desborda. Pero imagínate un desborde de este tanque. Entonces, no es conveniente. Un poquito más. ¿Qué tapas hay aquí? Por ejemplo, este primero que tenemos aquí, ¿cuál es su función? Este es un filtro mecánico. Es específicamente para el estanque de rayas. Ok. El estanque de rayas está conectado al tanque principal, pero tiene su sistema de filtración mecánica independiente. Ajá. Entonces, este es el filtro solamente de ese tanque. ¿Qué digo? De solo filtración mecánica. Exacto. En este punto, sí. Estos carretes de lámparas UV, como ven, son bastante grandes. Son grandísimas. Sí. Igual que todas las áreas técnicas tenemos para que el público pueda verlo. Ajá. Entonces, no escondemos lo que tenemos de equipo. Sí. Inclusive, esto nos ayuda a mejorar porque tenemos que mantener todo limpio. Sí. Porque la gente lo va a ver, entonces hay que... Tienes la obligación de mantener una imagen presentable. Exacto. Estos son los skimmers. Ay, mira, uno de estos necesito yo, Jorge. Claro, sencillito. Igual tiene su lamparita. Ajá. Ya parece una PC Gamer, amigo. Sí. Son de equipos muy grandes. Entonces, la calibración es un poquito tardada. No es difícil. Ajá. No es difícil, pero... Pues sí es de que muéble tantito y espérate a que se estabilice. Ya se estabilizó, muéble otro poquito. Y si te pasa, se desborda y tienes que volver a empezar. Yo la primera vez que calibré uno de estos fue... Sí me tardé como dos horas. Es que ve el... Ve el... Mira, de aquí. ¿Cuánto mides, Jorge? Yo mido un 80. Párate ahí para que la gente se vea. ¿Qué es el SOM que comentabas? Este es nuestro acceso. Se le puso esta rejilla para que respire. Ok. Porque el agua necesita, obviamente, hacer su intercambio gaseoso. No sirve para oxigenar el agua. Bueno, la caída que genera, nos genera oxígeno para que se consuman los organismos. Pero, estábamos teniendo, ahora sí que fluctuaciones del pH. Teniendo esta ventilación, se solucionó el problema. Sí, el problema del CO2. Fue encerrado. Exacto, sí. Si tienes un SOM en una zona completamente cerrada, puedes empezar a tener esos problemas. Entonces, necesita que respiren. Que igual, es la misma solución simple que se le da a un acuario casero. Cuando tienes problemas de que se te baja el pH, abres la ventana de la casa y tan, tan. Exacto. Sí, nada más que aquí, un poquito más grande. Sí, yo lo sé. Hablando de estas dimensiones. Exacto. Este es un generador de ozono gigante, Jorge. Gigantesco, exacto. Sí, este pequeño equipo nos otorga 50 miligramos por litro. ¿Qué es un montonal? Sí, es muchísimo. Muchísimo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con él. Ahorita lo tenemos apagado. Se enciende durante el día, principalmente cuando está todo el personal de soporte de vida. ¿Por qué? Tiene que hacer mediciones. Cada tres horas se tiene que hacer una medición. Si llega a sobrepasar nuestro límite permisible, se apaga el equipo. Y hasta el otro día se vuelve a encender. Así es como lo manejan. Porque yo lo manejo con un controlador electrónico, por ejemplo. Sí. Que es el que apaga y prende el ozono de acuerdo a... Lo que pasa es que luego en estos volúmenes no es muy confiable. Porque tal vez donde uno tenga el sensor, pues sí tenga una cantidad de ORP. Es que son volúmenes muy grandes. Exacto. Entonces, en una sección del tiburonario se podría acumular mucho ozono. Exacto. Y si el sensor está en la otra parte del tanque, eso puede ser la catástrofe. Sí. No nos puede pasar un accidente de esa magnitud porque... No, no, no. ¿Esa sería una catástrofe? Sí. No nos podemos confiar. Todo esto tiene que estar bien controlado. Y pues si vamos a tener... En este caso nosotros tenemos gente en el acuario a las 24 horas. Pero tienen ellos actividades que son ya sea mantenimientos o rellenar niveles. Cosas que pues preferimos que la gente no vea. ¿Por qué? Porque no vamos a tener mangueras atravesadas en el recorrido. Ajá. Entonces esas actividades se hacen en la noche para no interferir con el recorrido del visitante. También estos equipos no es tan bueno que trabajen las 24 horas. Ajá. Estos trabajan ciclos de 12 horas. Entonces utilizamos esas 12 horas durante el día y en la noche se apaga. Oye, ¿y tienen dos? Sí. Ese de allá y este. Sí. Uno es el de respaldo. Por si X o Y este llega a fallar, podemos utilizar este. Obviamente para asegurarnos que los dos estén funcionando, también los podemos... Se intercalan. Intercalar. Exacto. Para que no se quede uno sin funcionar hasta que falle el otro y resulta que pues ahora tampoco sirve porque nunca se usó. Siempre se tiene que hacer eso. Si tienen equipo de respaldo, hay que usarlo. Hay que irlos intercalando para que no se vayan a echar a perder. Muy bien, Jorge. ¿Qué tenemos aquí? Son unas guacamayas azul y oro. Están en su fase de entrenamiento. Sí. Tienen un manejador que es el que interactúa con ellas todo el día. Como ves, tienen algunos juguetes que ya destruyeron. Sí. Tenemos que estarles poniendo juguetes, cosas para que ellos jueguen. Van a estar siempre destrozando madera y todo. Eso es para pulir su pico. Si tú no le pones, digo, si en dado caso tienen un periquito o algo, tienen que tener algo para estar desgastándose el pico. Si no empieza a crecer y pues se les dificulta la alimentación. Entonces aquí tenemos que estarles metiendo juguetes y cuanta cosa para que literal los destruyan. ¿Y estas están en proceso de entrenamiento para después ponerlos afuera, para que interactúen con la gente, se tomen? Más que nada que no se espanten con la gente. Ok. Porque, digo, no es así como que sean agresivos, pero pues la gente ve una guacamaya, un animal, y por lo general intenta tocarlos. Entonces ellas se pueden llegar a espantar. Lo que nosotros hacemos es hacer que convivan con diferentes personas hasta que se acostumbren a la gente. Digo, no dejamos que las vayan a acariciar, no vamos a hacer eso. Eso es, claro, es que muy aparte, pero que se sientan cómodas para que ahora sí que puedan estar y la gente las pueda ver. Algo que he notado y que es curioso, de repente se ponen a, ¿cómo se dice? Reclamar, cacarear, grasnar. A gritar. Se ponen a gritar. Pero entre ellas como que platican. Sí, no sé exactamente... El término. El término exacto del sonido que hacen. Eso, mira, eso, que se escucha. Pero sí, hacen muchísimos ruidos, inclusive pueden aprender palabras. ¿En serio? Entonces, sí. O sea, como los pericos. Sí, literal. Ellas son muy inteligentes, viven muchísimo tiempo, entonces pueden asimilar muchas palabras. Si tú tienes, no sé, alguien que esté repitiendo, que repita mucho una frase trabajando con ellas, la guacamaya va a empezar a repetir esa frase. Entonces va a llegar el punto que solita lo va a decir. Entonces el entrenador debe tener muchísimo cuidado con lo que dice. Exacto. Nada de palabratas. Porque obviamente la gente no se va a sentir a gusto si una guacamaya los insulta. No es buena idea. Imagínate que llegues, ay, mira, qué bonita guacamaya. Imagínate, Jorge. Sí, no. Y aquí, aquí es el área de entrenamiento. Sí, aquí básicamente son las perchas. Hoy las, hoy las. Hoy las. Siempre se les pone este material, porque igual esto lo empiezan a destrozar, que al cierto tiempo lo tenemos que cambiar. Y pues su tapete, el tapete principalmente es para limpiar. Sí. Porque si tú lo pones en el piso, pues te va a barnizar todo el piso. Ya es súper complicado. Sí. Entonces es mucho más fácil. Quitamos el tapete, lo lavamos, todo, 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 con una cárcel. ¿En qué área estamos, Jorge? Esta es nuestra cuarentena de reptiles. Cuarentena de reptiles. Aquí tenemos amiguitos como este. Ajá. Esta es una pogona. Tenemos aquí, este, los animales cuidándolos, creciéndolos. Cada cierto tiempo, este, podemos hacer una rotación con los ejemplares de exhibición. Ok. ¿Por qué? Porque, pues sí puede llegar a ser estresante para un animal, pues ahora sí que luego los visitantes pueden golpear el cristal o... Ajá. X o Y. Ahí es. Todo el tiempo están siendo observados y eso no es a gusto para nadie, ¿no? Exacto. De hecho, igual los ejemplares que están en exhibición para darles y comer, los sacamos, los separamos uno por uno y se les da de comer y se regresan. Ok. ¿Por qué? Porque, pues no se vayan a pelear o algo y, pues, aunque no lo pareciera, sí se pueden hacer mucho daño. Tenemos que hacer chequeos clínicos cada cierto tiempo. Se sacan algunos de exhibición, se meten otros, se hace el chequeo clínico, se pueden regresar o se pueden quedar en cuarentena y ya después se vuelve a hacer la rotación. Estas tienen muchísimas variedades de color. Están muy bonitas y son, pues ahora sí que bastante dóciles. Muy de repente se alocan como ahorita, pero en general... Está emocionada porque ha visto mis videos, Jorge. Sí, yo creo que sí. Entonces ahorita me voy a tomar una foto con ella para no quedar mal. Ah, dale. Y ahora, ¿dónde estamos, Jorge? Ahora estamos en el mezanín o el área de servicio del tanque principal, del tiburonario. ¿Qué especies tenemos aquí principalmente? Además, obviamente, de los tiburones. Principalmente tenemos cardúmenes de acompañamiento, guachinangos, quiníguaros, una que otra rubia, un perro español, un ángel francés, meramente fauna de acompañamiento. Todo esto nosotros lo compramos como si fuera para pescadería, pero lo compramos vivo. Ok. Para tenerlo aquí. Esto nos ayuda a darle más vida al acuario. Se ve más movimiento. Tenemos tiburones gata, tenemos tiburones puntas negras y tenemos una raya chucho. ¿Raya qué? Raya chucho. ¿Chucho se llama? Raya águila. Raya águila. Exacto. Esa es la que viene por ahí. Exacto. Se le llama raya águila por la forma de la nariz, que pareciera un pico. Y esta especie en particular, en la naturaleza, puede llegar a brincar. Por eso luego le llaman raya águila, que brinca fuera del agua. Se aprovecha de su... De su cuerpo. Sí, nada rápido y pum. De su forma de brinquen demasiado, pero sí pueden llegar a hacerlo. Y son unas rayas muy bonitas en los acuarios, a la gente les fascina. ¿Cuántos litros se manejan aquí? Aquí ahorita solamente en esta parte tenemos 515 mil litros. ¿515 mil? Sí. Solamente aquí. Ahorita se va a ver un poquito grasosa la superficie porque acaban de dar de comer. ¿Qué les dan de comer? Es lo que iba a preguntar. Principalmente sierra, lisa y manto de calamar. La que por lo general nos genera esta capita de grasa es la sierra. La sierra es un pez bastante grasoso, pero es un manjar para los tiburones. Eso les fascina y siempre lo van a buscar. ¿También enriquecen ese alimento como le hacen, como me comentabas, con la emulsión Scott? No, este no es con la emulsión Scott. A este le ponemos las vitaminas para tiburones. Ah, las que me habías comentado. Exacto. Para que no les saliera la papada que yo traigo. La papada, exacto. Ese una vez por semana se aplica la vitamina para asegurarnos que no se vean distintos. Y estos tiburones puntas negras son los que teníamos en Guadalajara. Los trajeron para acá. Los trajimos, exacto. Se adquirieron allá, se importaron y allá los tuvimos, ahora sí que cuidándolos por un año aproximadamente hasta que ya los pudimos traer, ya que estuviera listo este estanque. Los trajimos, se han adaptado sin ningún problema y pues aquí los tienes nadando. Algunos de ellos ya son adultos. Pudiéramos tener la suerte de que se reproduzcan. ¿Sí te ha llegado a pasar? No, estos, bueno, los puntas negras todavía, esos son vivíparos. Ok. Pero los gatas son ovovivíparos. Pueden llegar a soltar huevos. En acuario se ha visto. Aquí a mí no me ha pasado todavía. Esperemos que se pueda y pues podemos tener crías de tiburones gata. Esos son principalmente arrecifales, ¿no? Los de puntas negras. Sí, sí, los de puntas negras son arrecifales y esta especie en particular siempre está en grupos. ¿Cuántos tienes? ¿Seis ejemplares? Diez ejemplares. Sí. Como tienen bastante espacio, ahora sí que aquí sí se separan un poquito más, pero por lo general les gusta quedarse en la ventana principal. ¿En la de allá? Sí. Pues se lucen, Jorge, saben que son bellos. Oye, este está enorme, Jorge. Sí, este es el más grande. ¿Qué medidas tiene y cuánto pesará? Este pesa más o menos 120 kilos y está más allá de los dos metros. Sí, es lo que veo. Este es el tiburón más grande que tenemos, es una hembra. De hecho, ella es la que esperamos que se reproduzca. Ya tiene la edad, igual sus compañeros son bastante grandes, entonces yo creo que podemos tener producción en este parque. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias de nuevo. Esto no acaba porque hay sorpresas en un futuro, ¿no? Exacto. En cuanto la tengas, me tienes que hablar para venir a inaugurarla. Claro. ¿Te parece bien? Claro que sí. Pues igual, Jorge, muchísimas gracias. Y yo desde aquí me despido de todos ustedes con esta grandiosa vista del tiburonario del Acuario Michín en Puebla. Y a todos ustedes muchísimas gracias, como siempre, por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepin Aker, y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Y bueno, ahora, como ya sabrán, me tengo que llevar algún recuerdo de este acuario. Y ahora sí quiero una taza. Busquemos las tazas. Esta de aquí es la que me voy a llevar. También me voy a llevar un cilindro. ¿Cómo no? ¿A 20 pesos? Claro que sí. Oigan, miren, venden fósiles. Fósiles auténticos. Con todo y tu lupa. Y dientes de tiburón. ¿Qué tal? Oye, quiero unos dientes de tiburón. Me voy a llevar unos dientes de tiburón también.